Buenas, buenas, aquí vienen estos sin botones, yo veo que aquí vienen con todos los poderes, con todos los ánimos, como quien dice pues, al cien muchachón, hola Andrea, ¿Cómo le ha ido Juan? Al cien, al cien muchachón, aquí en la casa yo no he ido de la mañana, no se la voy a dar, que aquí en la casa, es vergüenza que la ande abrazando ya, gracias, bienvenidos aquí al vivir de casita, aquí estamos ya, esta cámara se menea tanto, a ver que hay, a mí, a mí, ¿Qué lo puede contar Juanito? ¿Qué lo puedo contar? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo yo? Pues acá estaba preparándome, terminando la hamaca estaba, ¿verdad? ¿Cuál hamaca? ¿Qué puede hacer la hamaca? ¡Nombe chéle! ¿Terminándole la hamaca? ¿Terminándole la hamaca con el lomo? Correcto, tiene lógica, tiene lógica señores y señores, ¿Terminándole la hamaca con el lomo? ¿Ya va a tener café ya? A mí se me imagina que este jueguito, acaba veniendo a trabajar, así que, ¿Hoy de granos pues Juanito? Mi hermano de granos, ese es de mi hermano, pues el mío lo tengo del otro lado, y ahí ya le vamos a pasar factura. ¿Usted ya estaba ayudando a él pues? ¿Uy? ¿Usted ya estaba ayudando a él? Sí, yo le fui a ayudar, le fui a ayudar un rato, le fue lule. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Usted cuánto hizo, cuánto hizo de mil para Juancito? Yo una manzana me rolé este año. ¿6 tareas? ¿No la vendió como aquel? No, no, fue hecho. ¡Está calculando! La pregunta, pero usted no la, no le logró terminar, echarle, veneno. Sí, yo la asistí bien, hasta el último punto. Me llega Juancito, me llega. Es que sí Juanito, me podría decir ahí, recomendar algún veneno de esos venenos. ¿Algún yerbicidas? Esos que dicen que son eficaces. Pues primeramente, le dijeron, vamos a apiarlo. Si, si gustan y pónganlo encima, pónganse cómodos ahí, con las dos sillas que hay, pues pónganse cómodos. Esto es que a mí me dijo un amigo, que él sabía hacer veneno. Sabía hacer veneno. Se metía unos montes allí, hasta incluso, me dijo que le echara hasta cebolla. Entonces, yo me pude fabricar un poquito allí, y dije yo, voy a hacer la prueba. Me fui un día con la bomba. Bueno, ya empecé a ver que el monte iba quemando. Yo me alegre. Ya estoy veniendo, ya la hice. Me salía barato pues. La historia de Juan Vázquez. Juan Vázquez. Juan Vázquez, hizo el granero. No. Siempre llegaba a las cajas, y tocaba el granero. No, no, no. Primera cosa. Pues sí, decirle, como decía, como le comentaba ahí Juan, que, pues yo a mí iba, que iba quemando todas, vaya, dije yo. Ya no compro veneno, dijo usted. Pues no, y qué pasó, lo que pasó, que el monte marchitó, Pero con las mismas rodillas, dijo. Igual. Vierna. Amor no le dio. Entonces, yo dije, con esta riega, dije yo acá, la pura tierra. Pasé, unos ocho días, que no fui a ver. No voy a ver el monte, que va a devuelver. Usted me dijo, que le recomendara algún veneno. Por eso, entonces tenía chavalera. Por eso, que alguno, que otro monte, siempre da otra versión. Para el monte, no hay mejor que granulado. La mejor versión. Granulado. Para el cojo hierro, que es la plaga, yo te recomiendo, con este glifosato, rotado, para el cojo hierro. Se lo acaba. ¿Crees que la milpa, antes del tiempo? Dice, que un chero por allá, me dice, hermano, me dice, creo que, en la pasada, que le voy a pegar, me dice, para el monte, me dice, con el buzón, creo que le pudiera echar, allí el veneno, para el gusano. Revuelto. No moleste, y qué va a hacer, le voy a echar, en el cojo hierro, la milpa. Sí, para matar el gusano. No jodas, le digo yo, se va a acabar la milpa. Ahí después, con la bomba, le dije yo, matar el gusano. Al menos, que le echara el granulado, y le echara para el que está en el suelo. Para el que está en el monte, pues allí sí, pero le preguntaba, que si iba a pasar, si le podía pasar tirando también, encima la milpa. de un granulado. Por eso, es que uno, vale la pena, consultar con una persona, de más experiencia, cuando hace un tipo de aplicación, de un veneno. Manro, usted me dijo, que le diera alguna receta, de algún veneno, que yo había usado. es que como hay de muchas clases, de veneno. Hijoada. Hoy en esta época, no, si hoy hay veneno, de bastante. Al escoger veneno. Hay de bastante, yo solo uso, Supreme, Flash, Gramoxone. Supreme, Flash y Gramoxone. Ajá. Y voluntad para regar, fue lo que le faltó a una persona, para terminar de regar. Es una buena. Ajá. Es que él carece. Es una penilla. Él no le trató, no le trató, no le trató. Mire muchachos, yo les voy a decir algo, no es bueno hablar así, mayormente cuando la gente, no está presente. va a buscar. Aquí lo tenemos, Aligueluzle. Le presentamos a Chiquito. Díjese. Madre. 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 Ay, yo soy pues. Más conocido como mexicano. Este nombre, así como, no, pero bueno, la verdad, como le digo yo a Manuel, cuando uno no está seguro del veneno que va a aplicar, es mejor preguntarle a una persona, ya más. Que ya lo haya tirado. Que para qué es, y que para qué funciona. Fíjese que yo tengo bastante tiempo, de trabajar en el campo y, y hoy este año, me tocó hacerle una pregunta, a una persona, menor que yo. Menor que usted. Sí, quizás como entre unos sus, quizás anda el muchacho como entre unos 30 años, lo mucho que andará, por ahí sigue 30 años. Está puro bicho. Pero, lo único que yo, nunca había fumigado esa clase de veneno, yo andaba fumigando, con el tronador, ajá, y esa frío. Y le pregunto yo al muchacho, él le digo, usted ha fumigado con tronador. Ah, sí, me dice. Y así como está mi miel, le digo, cuánto le puede, le, le ha tirado usted cuando ha fumigado así. No, a ver mejor aguanta con, con tres chocas, con 75, que le echa la bomba. Y algo con miedo. No, pero las tres chocas ya no miraban. Sí, porque, que aquí en una, que podía ser, que en una, que en una, que en una, que miraba poquito. Y bueno, le eché las, le eché las tres copaditas de 25, y me fui, algo con miedo. Y, le iba echando, una, una copona grande así, de gezafrín, como de unos 200 centímetros. ¿El gusano? No, pues el monte. Ah, pues iba, no hombre, mire, me quedó una milpa, de repente se puso, tenía de un, un bejuquito, que le llamamos centavillo. ¡Centavillo! Como una gramita. Pero estaba cubiertito así el suelo. Pero un jardíncito. No hombre, mire, como a los cuatro. Era como la milpa, sí. Como a los cuatro días, se puso, se puso cafecito. Y empezó aquello, no hombre, después pasaba allí, me dice un chero. Uy, que Manuelito. Me dice, como que juego, le ha trabado este montecito, aquí lo dejó acabado. O sea, lo llevó. Es un montecito duro. Es duro, como otros venenos. No, cualquier veneno mata ese monte. Y así de que... No, lo que usted va a entender, es que uno, un consejo se lo puede pedir a alguien. es que no, es que no, y ni interesa, sí que sea mayor, sí puede ser menos, pero como si él ya ha hecho la pimienta, puchica, hay que confiar en lo de él, pues. Sí. ¿Por qué? Uy, uy, agua. Bueno, Juancito, antes de que usted entrara a trabajar, lo que acercan a algunos de los otros, los demás compañeros que no están aquí, nos damos a qué se dedicaba usted, Juancito. Ah, no hombre, yo además de ser raterito, era cualquier cosa. Tampoco. No. Juancito. Bueno, yo le he vivido que era. Mujerero. No, el que pasaba el tiempo él, buscando pericas. Este Juancito, este Juancito, le ha arrumbado a muchas cosas. Sí. Sí. A muchos trabajos, por ejemplo. De unas pericas que se pintan. No, también. Sí, peregritas si son. No, Catalniquitas, llamo yo. Sí. Este Juancito, ha sido, como quien dice, cachero, para cualquier trabajito. Sí, ha hecho cacherito. Esteban, responde que tenemos distancia. Sí, Esteban, aparte. Para que sea por un momento. Por favor, cuando Esteban lo vean a la de la Laura, métanme un queco. Un queco. Sí, adelante Laura. No, te iba a decir que le respondieras a la pregunta que te hizo. ¿El yo? Ah, a Micho, a Micho, a Micho, a Micho, a Micho, para Meli, y después para... si me la vas a contestar correctamente, como yo te pregunte. Juanito, tenía mucha respuesta. Ah, si me empiecen a preguntar alguna cosa, yo dije, es que no terminamos. ¿Qué es cierto ahí en la materia de las colmenas? Le adivino otra yo, Juancito. Juan. Ajá. Lo que yo pienso que a usted más le ha gustado es lo que es la agricultura. Pienso yo, ¿verdad? Ajá. Y pescar en el río viejo. Ajá. Fíjese que este Juan me hizo una gasta. ¿Por qué? 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 Sí. Sí, para muchas cosas, para muchas cosas, pero... hay un destila regado es con las mujeres. No, hombre. Sí, no tengo suerte allí. ¿Te acordamos cuántas excesas? No, ¡No! ¡No, hombre! 10. ¿Qué es eso? ¡Ah! La gran perca, man. Todo se ve hasta su hermana. ¡Miralandía! Ustedes se olvidan, va de que alguien está presente. ¿Aquí anda yo, mucha? ¡Ah! Sí, hombre. No, pero... Ella está cerquita. No, pero... Ella está cerquita. Ella anda cerquita, ella lo anda vigiando. En chachadas, iban en cada año. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero a ver a quién es! ¡Andrea! Bueno. Si estuviera su ex suegra aquí, ¿qué le dijera? No le dijo está, si estuviera. No, no, no. Allí dijo suegra. ¿Qué le dijera? Oye. Suegra dijo. Si estuviera parando las cosas, ya está así. ¿Dónde? Juan. Juan. ¡Nerdita! Juan, ¿quiere decir que todavía? Juan. Yo lo que dije en día, se quedó viendo para todos. No, Juan. Para decir la palabra. Juan. Es daño no verla. Tengo 10. Sí, sí. No, pero Juan, la va a invitar un día que esté aquí. Sí, hombre. Vamos, miren que se va a comer tamales por ahí. Bueno. ¿La ha doblado todavía? ¿Ha doblado? Sí, ya ha doblado todavía. No, la mil para la segunda, la ha dejado así parada. No la ha querido doblar todavía. Juan. Juan ha tenido mil para la segunda. Sí. Vendí la primera y la segunda. La segunda la quedó el calzo a doblar. Juan. La primera la vendiste y la segunda no la doblaste. No. Sí. No, hombre. ¿Para qué? No, hombre. No, hombre. La mil para que hay cabrón. Hay que doblarla. Sí. Sí. Porque Inoel le mete el agua por lo que es la punta. Y Inoel le ha nacido todavía el suyo, güey. ¿O todavía está en el lote? ¿Y cómo van a hacer que hay algo está llorando? Que es verano. Ajá. Es verano. Yo creo que a rato allá vamos a ir a recoger. ¿No está acabando la semilla? ¿La semilla? No. No. Hay una más suerte frondosa. Bueno, allá te vamos a ir a recoger. No. No, tampoco. Es lindo lo que le está diciendo. No, yo lo estoy vistiendo. Lindo. Distancia. Distancia. Vaya. Lindo va. Sí. Nosotros cuando nos bajamos acá, bueno, creo que si no me equivoco vamos como para seis años. Ajá. De cinco a seis años de ver acá. Cuando nosotros venimos acá, este río pues tenía un cangrejales. Qué cangrejales. Qué cangrejales. Se los acabó. Se los acabó. Se fueron escaseando. Después. No, pero hubo una persona pero tan mala la persona que empezó a tirar lo que fue químico al río. Veneno. Sí. Mira. Ahí se fue. Ahí se llevó hasta cangrejales. Pero esa persona lamentablemente pues si lo hizo va a lo hizo. ¿Ese va a llevar fuego? Sí, va a llevar fuego. Ajá. ¿Por qué? Porque para empezar él solo pensó en comer una vez. Una vez nomás. Y mató toda la fianza de mi malito chiquito. Sí. Acabó con todo porque allá está. Saben que yo no fue porque yo quisiera. Una vez ayer pescando andaba. Y hay un bote de. Era veneno. Era de. Un MTD. Ajá. Pura leche. Pura leche. Solo habían como una copadita de 25. Quizá. Yo dije pues este volado que le han echado leche. Porque le habían caído unas gotas de agua y ya se había hecho blanquito. Y yo vine a los tapés y los lavé en el río. Corrió como unas diez brazadas quizá. Y empezaron a salir los chacalines. Mi cabrón, mi malito. Sí, pero no fue porque yo quisiera. Pero hasta allí. Nomás pasó como tres minutos y ya los chacalines volvieron a meterse a las piedras. Porque solo fue el zumo que les pasó. Solo los abombó. Ajá. Y no era del veneno peligroso. Ah, bueno. Al echarle bastante dicen que es el criminal. Había uno que... No recuerdo cómo sacas. No sé cómo se llamaba. Uno que le dían desis. Ah, el desis. Ese. 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 Ese era malo. Ese era malo. Ese era malo. Marro. No. Esto lo vamos a descubrir mejor en el otro video. Le vamos a hacer unas preguntas, pero hasta fondo. Gracias por acompañarnos, señora, en este video. Así que nos vamos a ver en el próximo. Próximo.